hermanos paz de cristo me da mucho gusto poder hablar con ustedes de nuevo en este día al concluir los 21 días de oración y de ayuno gracias por haber participado en este gran esfuerzo para nuestro tiempo de emocional quiero dirigir su atención al libro de mateo capítulo 16 versículos 18 y 19 que dicen de la siguiente manera y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos esta escritura es muy importante porque nos enseña algunas cosas que deben de estar claramente impresionado en nuestros corazones en primer lugar nos enseñan esto que jesucristo es quien edifica la iglesia toda otra controversia sobre quien edifica la iglesia puede ser interesante pero al fin tenemos que concluir que el fundamento de la iglesia quien edifica a su iglesia es el señor jesucristo creo que la escritura aquí hace ese punto con claridad el segundo eso es eso más bien se hace claro en el versículo número 18 y ahora en el versículo número 19 la vida hace otro punto importante que dios usa hombres como pedro genera un hombre muy ordinario para asistirlo a él en edificar este reino dios les da ellos grande autoridad a pedro grande autoridad lo que el atar en el cielo iba a ser atado en la tierra lo que el atar en la tierra iba a ser atado en el cielo es decir a estos hombres que iban a edificar el reino de dios dios les dio grande autoridad hombres ordinario seguro pero hombres ordinario que tenían una revelación extraordinaria de la persona de nuestro señor jesucristo el contexto de esta historia es jesús preguntando a los discípulos quien dice los hombres que soy yo y después de que le dan respuesta les pregunta de nuevo pero quien dicen ustedes que soy yo que en realidad lo más importante el mundo siempre va a mal entender quién es jesús no van a entender porque no tienen revelación pero lo más importante es que nosotros los hijos de dios tengamos claridad sobre este punto crucial de la iglesia y de nuestras doctrinas quien es jesucristo pues en el versículo 16 pedro dice tú eres el cristo el hijo del dios viviente tremenda revelación revelación que va a llevar a la iglesia avanzando más y más a lo largo de los años edificando el reino de dios la iglesia los trabajadores de la iglesia edifican a la iglesia de esta manera con la revelación de quién es jesús qué es lo que él hizo por nosotros en la cruz del calvario y el poder de su resurrección ahora quiero citarles para ustedes algo que dijo un gran hombre de oración se llama ian bounds y él dijo lo siguiente el espíritu santo no fluye a través de métodos sino a través de los hombres no viene sobre maquinaria sino sobre hombres no unge planes sino hombres hombres de oración esto muy importante porque alguien pensaría que el éxito de la iglesia depende de un sistema depende de de planes o de cosas que nosotros pudiéramos ingeniar para avanzar el propósito de dios y aunque esos tienen su lugar la verdad es esta que el reino de dios es edificado a través de dios usando a hombres hermanos que este tiempo de consagración que nosotros hemos pasado sea un tiempo que nos haya acercado a dios que la unción del espíritu santo fluya más libremente a través de nosotros y que de estas experiencias y encuentros que hemos tenido con dios podamos salir listos para edificar el reino de dios y deseos que dios los bendiga y que los prospere en todo lo que hacen dentro de su santa voluntad de la reina y que nos vamos a hacer un plan incarnation natural que nosotros estamos haciendo un plan importante para iniciar la pregunta y que es como si no podemos de que la mañana es un plan de dios para la noche y que es muy importante para tener en cuenta si no podemos de que la mañana es un plan de dios que nos puedes inspirar